La ovación del público fue enorme, los asistentes estaban dichosos, los humoristas también. Así las cosas se fueron a celebrar por el éxito de aquella noche. Bueno, se terminó esa celebración, de la celebración de los 37 años, terminamos y después de ahí salimos. Ya se acabó el trabajo y como decís, después viene la diversión. Siempre después de cada evento hay alguien que lo quiere invitar a una casa o quieren tener una atención llevándolo a un restaurante, hay unos traguitos, una cerveza. Esa noche Jaime siguió la rumba. Salimos del hotel, nos fuimos a la cesta a rumbear con el flequito. De ahí ya no sacaron de la cesta porque era horario restringido, o sea que no podían los negocios sino hasta las dos de la mañana abiertos. Pues el día después nos dijo que nos fuéramos para Juanchito. El flaco siguió de largo. El flaco se fue para Juanchito con Panchita y con los otros compañeros. Y allá nosotros todos pendientes del flaquito. Él todo el mundo lo veía, lo abrazaba, lo saludaba. Bueno, él era una figura pública. Y terminamos en Juanchito celebrando a las seis de la mañana. Y ya en medio de sus tragos y toda esa cosa se sentó en una butaca muy alta, se resbaló y se fue. Los familiares del flaco llamaron a los amigos más cercanos a contar que en horas de la noche había sufrido una caída y que estaba muy golpeado. Era el sábado 19 de diciembre. Cuenta mi esposa en aquella hora que hubo un aguacero y él se mojó, se cayó, luego le desencadenó una enfermedad respiratoria, como una especie de pulmonía. Y la caída obviamente también tuvo su consecuencia. Se cae porque ya estaba, ya le estaba patuleco, que el flaco tenía ochenta y puya años. Ok, si tengo yo la treinta y tres ya es patuleco también. Después entonces a la semana siguiente más o menos, nos enteramos que el flaquito se había caído y que lo habían internado en la clínica. Y de ahí no volvimos a ver más al flaquito. Sí le dolía mucho. Sí porque me contaron que él siempre se quejó del dolor. Es que la partida de un femo es delicada. Jamás imaginaron que esa caída tendría un final nefasto para Gudelo. Empezó a enfrentar problemas respiratorios. Porque una persona tan vital y ya haberse postrado de pronto en una silla de ruedas, con oxígeno, en fin, entonces era duro, era duro para él. Digamos, las personas con fracturas en los huesos, si no se atienden rápidamente y se favorece el que la persona vuelva a moverse, puede tener la presentación, por ejemplo, de trombos en las piernas y producen lo que se llama el tromboembolismo pulmonar, que es una causa frecuente de mortalidad en algunos pacientes que tienen este tipo de fracturas. De un momento a otro se empezó a deteriorar y rápidamente su estado de salud entró en crisis. El humorista fue ingresado a cuidados intensivos del Hospital Rafael Uribe Uribe de Cali. Los galenos programaron que lo operarían el día martes 22 de diciembre. El paciente, durante su evolución, presentó un embolismo graso, frecuente en ese tipo de fracturas. Fue necesario el traslado a la unidad de cuidados intensivos. El humorista llevaba dos días internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rafael Uribe Uribe, a la espera de ser operado de la cadera. Hacia las 3 de la mañana se agudizaron sus problemas respiratorios. Su corazón dejó de latir. Colombia está triste. Esta madrugada falleció en Cali el legendario humorista El Flaco Agudelo. El travieso Jaimito murió a los 83 años por las complicaciones que le produjo una caída en su casa de Palmira, Valle del Cauca. Representó la enseñanza más grande, por encima de la parte profesional, la parte personal. Sacar a ese niño que llevamos dentro, compartirlo con nuestro prójimo y vivir cada día como si fuera el último. La insuficiencia respiratoria es un término que indica que el pulmón no tiene la capacidad necesaria para suplir las necesidades del organismo en ese momento. Creo que me llamó Eliberto Sandoval a contarme. No, me dijo Elí, tú supiste que se murió Fráquita Cottero. ¿Cómo así? ¿Cuándo? Me llamaron, me acaban de avisar que se había muerto. Dije, pero si usted le grabase, me dijo, sí. Pero esto fue hace 15, 20 días. Es que creo que hay un grupo, en el grupo fue donde dan la noticia que el flaquito había muerto, pero todo el mundo pensaba que era así Hugo Patiño. Hugo también estuvo hospitalizado, entonces todos habíamos pensado que era Hugo Patiño. Se murió Hugo, no, fue el flaco. ¿El flaco? ¿Cómo que el flaco? Pues claro, la sorpresa de uno llamar a ver si era que había una confusión, entonces no, no, fue el flaco. ¡Pato, pato! Me llamaron, noticia, noticia y todos se levantaron a toda velocidad a mirar el televisor que pasaba. Y la noticia, Colombia está de luto porque uno de los grandes humoristas de este país partió anoche, murió anoche, el conocidísimo. Y esperábamos que nos dijeran Hugo Patiño cuando dicen el flaco agudelo y todos nos volteamos a mirar. ¿Pero qué pasó? Yo pensé que se había equivocado la periodista. No, el que murió fue el flaco agudelo y Hugo Patiño no se murió. Yo dije, no, no fue el flaco, fue don Hugo. No, 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 fue el flaco, yo no, estás equivocado, el que estaba muy enfermo era don Hugo. Seguramente te confundiste y me dijeron, no, don Hugo está bien, el flaco se cayó en Palmira y se murió. Y fue como un choque para todos. Me llamaron. ¿Qué hubo Álvaro? Yo, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Julano y tal. Yo, ¿qué hubo hermano? ¿Qué más? Oye hermano, ¿cuánto hace usted que no se ve con el flaco? Tratando de pasiguar la vaina. Yo no, el flaquito, lo vi hace dos días, tres días. Y... ajá. Oye, y si el flaco se llegara a morir, ¿usted qué pensaría? Y yo, primero que hay que enterrarlo, le dije. Y segundo, él está muy fuerte todavía, yo, pues, le quiero decir que el flaco murió anoche. Sí, claro, yo me metí para... Me metí hacia un lado de la carretera y me puse a llorar. Fue duro para mí, yo visitaba al flaco carretero. Hugo Patiño se encontraba en cuidados intensivos y allí, de manera muy cuidadosa, pensando en su salud mental y espiritual, le dieron la noticia. Primero fue una psicóloga, pero hablábamos, y los otros, y por ahí, suavecitos, hasta que el flaco se murió. Pues, me dio menos impresión, pero claro, siempre. Y yo lleno de tubos, por todas partes lleno de tubos, yo parecía un astronauta. Y vea, pues, yo no pude ir al cepillo del flaco, porque como le digo, falleció cuando yo estaba en cuidado intensivo.